Terrible lo que va a pasar el 19 Y a las finales terminó siendo terrible Yo creo que ninguno de nosotros esperaba que termine así A las finales esto me logró un poco la sorpresa Ya que yo creía que era el momento perfecto para lanzar nuestro mapa de Half-Life Y se preguntarán, ¿Por qué Gali? ¿Por qué era necesario? Y aquí te respondo, era para la gente que no podía ir O los que se quedaron en el camino como mi amigo Brian F ¿Qué tiene este mapa? ¿Qué tiene de especial? ¿Y qué? ¿Y qué? Si todos los días hacen mapas ¿Y qué? Y aquí te respondo nuevamente Es una adaptación de la Casa de Cireal con una versión reducida del parque Ya que en sí el motor Golden Sword de Half-Life 1 no aguanta mapas tan grandes Ya que fue hecho en 1999 Pero para hacer una adaptación está bien hecho Y está mejor optimizado que mis viejos mapas como Arenales Que no lo recomiendo jugar porque eso sí está mal optimizado A tal punto que hace que los servidores se cierren ¿Pero qué tiene de especial? ¿Solo eso? ¿Que es la casa? ¡No! En la casa puedes entrar y darte vuelta por todos lados Ya y ¿Qué más? Tienes el parque ¿Pero qué más? Tienes los dibujitos Ya pero ¿Qué más? Tienes la radio que se prende y se apaga ¿Pero qué más? Tienes a Vizcarra bailando en mi video más popular del año 2019 Ya y ¿Qué es lo bueno? Que está inspirado en el mapa Crossfire de Half-Life 1 Ya que tiene sus cañoncitos Y también su propia bomba En sí el mapa está inspirado en este mensaje Terrible lo que pasará el 19 ¿Por qué? Por la exageración Como podemos ver hay tanques del ejército Hay portar tropas Y también podemos ver militares muertos y tanques destruidos Como si hubiera habido un gran conflicto Además que la casa de Sideral está protegida Ya que tiene sus torretas y lanzacohetes Y esto no hubiera sido posible gracias a mis amigos Jesús Martínez y Rodrigo Vivar Y también a los fieles seguidores que han dejado sus ideas Y me han estado viendo en el streaming cuando comenzaba a hacer el mapa de cero En Facebook ¿Por qué sigues mirando este video? Entra a mi página web y descarga el mapa Y lo que hace con tus causas Recuerden que me apoyan mucho Compartiendo con sus amigos Y descargando mis mugs desde mi página Y que el acortador me apoya muchísimo A seguir con esto o sus donaciones Así que esto sería todo Nunca habíamos hecho un mapa tan improvisado Y en poco tiempo Espero que todos ustedes se diviertan Y puedan jugar con sus amigos Adiós